Hola mis amigos y bienvenidos a un nuevo video más. Hoy me gustaría hacer reacción a un tema súper interesante que me llama muchísimo atención. Escuchan. Prensa rusa se vuelva loca con Luis Chávez. Como ustedes saben, hace unos días llegó a Rusia el jugador de fútbol mexicano Luis Chávez y ahora está en el equipo de Dinamo. Y este jugador mexicano recibieron en Rusia increíble. La gente le estaba esperando muchísimo. Sobre él estaban hablando muchos en la prensa. Entonces es la persona muy esperada en Rusia y después de que él llegó a Dinamo ya salió en su primer partido contra Spartaq. Y hoy me gustaría escuchar qué hablan en la prensa rusa sobre Luis Chávez y además ver los mejores momentos con él en el partido Dinamo contra Spartaq. Y amigos, antes de comenzar no olviden suscribirse a mi página de TikTok y mi Instagram. Y vamos a ver el video. Luis Chávez por fin pudo cumplir su sueño de jugar en Europa, pues esta tarde jugó su primer encuentro como futbolista del Dinamo de Moscú en el Clásico de Rusia, enfrentando al Spartaq en un partido correspondiente a la Copa de Rusia. Y si bien Chávez y su nuevo equipo se fueron goleados, el mediocampista dejó buenas sensaciones entre la prensa rusa. Y aquí en Hablemos de Fútbol MXT contamos todos los detalles, así que vamos con el video. Iniciamos con las declaraciones de Luis Chávez, quien habló para el medio TJ Sports y es... Está escrito en ruso, su apellido. ...europeo. Pues un poco agridulce, contento, a veces molesto también. Obviamente me tocó debutar hoy con un resultado que no era el que esperaba. Oye, ¿qué te dijo el director técnico antes de entrar? Porque se notaron los cambios, ¿no? Sobre todo cuando entraron ustedes tres, ¿no? ¿No creen mucho la diferencia? No, fueron más temas tácticos. No se habló mucho de ver qué hacíamos o no, solamente que le diéramos otra actitud al equipo. Oye, sobre el lloro de esquina, el de involucrarte en un gol del Dinamo, ¿cómo te sientes? ¿Qué te dijeron? Cuéntanos un poquito más. No, no hablamos mucho de eso. Es una de las cualidades que tengo, el balón parado. Entonces siempre trato de tomar esa responsabilidad y hacerlo de la mejor manera. ¿Esperamos más de Luis para las próximas semanas? Sí, es mi primer partido después de casi dos meses. Ir de a poco retomando mi... Qué bueno que ya tenía su partido. Ir tomando ese ritmo y entonces espero que de a poco lo vaya tomando. Ahora sí, vayamos con las reacciones de la prensa rusa ante los primeros minutos de Luis Chávez. Primero, Sport Express declaró lo siguiente. El Dinamo recuperó un gol gracias a los esfuerzos de Mumi en Gamale tras un tiro de esquina bien cobrado por Luis Chávez, quien debutó hoy con los blanquiazules procedente del Pachuca de México. El medio recalcó la técnica individual que Chávez... ¿Quién puede no? ...su pierna izquierda. Por otro lado, el diario Komsomolskaya Pravda dijo lo siguiente. Debutó el mediocampista defensivo tan esperado de México, Luis Chávez. Pero poco pudo hacer el recién llegado, pues aún con su buen debut y asistencia, su equipo perdió por goleada. Mientras tanto, el Dinamo de Moscú publicó un comunicado. Apenas terminó el partido, pues perder el clásico por goleada no le sentó nada bien a la directiva. Y esto fue lo que dijeron. Estamos avergonzados por este resultado. Somos culpables y nuestros fieles seguidores no se merecen esto. Corregiremos la situación y lo demostraremos en los próximos partidos. Así que con estos cambios, espera que Luis Chávez tenga la posibilidad de hacerse con la titularidad y ser un referente del Dinamo de Moscú. Nosotros le deseamos lo mejor a uno de los mejores futbolistas que tiene nuestro país. Deja tu opinión sobre el debut de Chávez en Rusia. ¿Crees que el mexicano la pueda armar? Y ya sabes que como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. Amigos, que increíble que Luis Chávez ya ha tenido su primer partido, que le aceptaron muy bien. Y además, gracias a él, Dinamo tenía su gol. Y ahora vamos a ver cómo fue el debut de Luis Chávez en este partido contra Spartak. Vamos a ver el siguiente vídeo. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ey! FALIT Мартинс. FALIT MARTINS. FALIT MARTINS. FALIT MARTINS. FALIT MARTINS QUECH failures. muy bien la escala mía chelak salte y сделал точную передачу chavis подвор за ним porsche vluc y снова chavis cruleff развернулся выходит что пробить штрафной в такой ситуации команда мерч ну там где-то в ногах возможно и был чаяц репчук уже заиграли этот момент а ты помнишь удары спортака во втором тайме повороте только через себя по-моему сошел соперника нам сказали что 16000 будет на матч это был гол и больше во втором тайме ударов створ ворот не было и забиток в первые 20 минут чавес чавес видно что мастера виды футболичков и 5 очках до останется московская динамо не буду говорить о том как развиваются события в параллельном матче в нижнем ногу локсальт грулев оставляет мяч чавесу чавес нгамалё практически без момента se nota que el partido fue muy duro не сыграли на ноль но это нормально это нормально кого бы ты назвал лучшим а мигус чавес тени амчо сатаки с мучо с беном моментом в этом партиту и адамас estoy segura ки аморо ай ле бан а исперар мучо с инкриблез партитус дон дейл тени ка ганар мазь и де правда ки стос дьеса астана альгуна с интервиста с дейл парк е супер интересанте кому фуерон лос пьерон лос пьерон en Rusia para él como para un mexicano espero que ya esté recuperado su fuerza porque el viaje desde México hasta Rusia es súper duro se notaba mucho cuando llegó que fue cansado y ahora es interesante cómo él se siente acá en nuestro país menos mal que ahora no hace frío entonces para él todavía la temperatura es cómoda pero como ustedes saben el invierno también está acercando y yo espero que él se sienta muy cómodo en su nuevo equipo que todos sus compañeros le aceptaron bien que ahora son una grande familia y él va a aprender ruso con ellos y además que va a sentirse como en su segunda casa y amigos, si ustedes conocen algunos interesantes vídeos con Luis Chávez en Rusia con muchísimo gusto voy a esperar sus comentarios y recomendaciones y muchas gracias por ver este vídeo si te gusta, por favor, suscríbete a este canal dale like, activa la icona de la campanita y nos vemos amigos ¡Adiós!